¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Muévete pa' aquí, mávete pa' allá! ¡Solidos y luces titanes! ¡Vale Perú! ¡Vamos a cantar, chicos! ¡Tú me dejaste cambiándome por otra bandida! ¡Por ella! ¡Volvantes! ¡Tú me dejaste dejándome por esa ingrata! ¡Sí o no! Mi corazón se quedó sin tu amor Hoy lloró y sufrió ¿Qué vas a decir? Mi corazón se quedó sin tu amor Hoy lloró y sufrió ¡Arriba el alegrío! ¡Y sales! ¡Y saura! ¡Y saura! ¡Le da la salud! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Y tú me dejaste cambiándome por esa bandida! ¡Señorando! 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 ¡Eso duele! ¡Hoy te fuiste! ¡Llegándome por esa ira! ¡Arriba, Juli! ¡Faisel! ¡Mi corazón! ¡Se quedó sin tu amor! ¡Dire! ¡Lloró y sufrió! ¡Arriba! ¡Mi corazón! ¡Se quedó sin tu amor! ¡Lloró y sufrió! ¡La mano se ría! ¡Eso! ¡La mano se ría! ¡Eso! ¡La mano se ría! ¡Eso! ¡La decena, gente, Juli! ¡Ay, Juli! ¡Ay, Juli! ¡Ay, Juli! ¡Ay, Juli! ¡Ay, Juli! ¡Ay, Juli! ¡Y un puño de Sábado! ¡La gente, Juli! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para la gente de Contabambas! ¡La gente de Bolivia! ¡Que venga, que venga el escenario! ¡La gente! ¡Busco, busco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a cantar a las noches ahora! ¡Pero quién, quién nos ocupa a las noches de vacío! ¡Vota, vota! ¡En mis milagros! ¡Pero quién, quién nos ocupa a las noches de vacío! ¡En mis milagros! ¡En las goles teneros! ¡Son sencillos! ¡Ay! ¡Las canciones! ¡Gizaura y Saúlita Rosales! ¡La mano Sani! 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 ¡Y! ¡Cantabambas! ¡La grande Julia! ¡A Purimac! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Compartir nuestra música con nuestros hermanos! ¡De los diferentes pueblos andinos! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Pero quién, quién nos ocupa este vacío en mi vida! ¡Cuánto es! ¡En cuánto es! ¡Pero quién, quién nos ocupa este vacío en mi vida! ¡Oh no! ¡Llego mi padrina! ¡Vete, vete, vete! ¡Llego la chiquarrita! ¡Llego la cerveza! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba! ¡Acaso para que me quieras! ¡Acaso para que me quieras! ¡Te puse puñal en el pecho, oye! ¡Ey! ¡Sí, señores! ¡Llego la chiquita a los Andes! ¡Y los legales al Perú! ¡Arriba los vasos! 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 ¡Ap! ¡Arriba los vasos!